¿Qué tal? ¿Qué tal? Y así que espero que Agag deje de insistir con que la Fórmula 1 va a ser eléctrica porque al final no será así y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos Alejandro Agag llamó a una fusión entre la Fórmula I y la Fórmula 1 para un futuro próximo y avisó a la Fórmula 1 que debería ser 100% eléctrica en un futuro no tan lejano. Bueno, sin embargo el mundo de la Fórmula 1 no parece que esté por esta labor y prefiere jugarse otras cartas de los motores híbridos y los combustibles sin emisiones. Es eufemismo con el que se conoce a los combustibles conseguidos a partir de CO2 capturado y que serán huella de carbono totalmente cero. Bueno, Stefano Dominicali que es el nuevo director ejecutivo de la máxima categoría mundial del automovilismo apuesta por esta última vía lo que representa continuidad de lo que han defendido en los tiempos recientes los hombres de Liberty Media. Bueno, y esto fue lo que dijo Dominicali al medio británico SkySport F1 la cual es lo siguiente. La sostenibilidad se puede ver en una dimensión de CO2 o con muchas otras cosas relacionadas con ella, pero centrémonos en las emisiones o la tecnología. Creo que la Fórmula 1 tiene un gran futuro para mostrar que la electrificación no es la única solución viable en el mundo del automóvil. Creo que la hibridación es un gran camino y tendrá un gran futuro. Bueno, Dominicali admitió que las actuales unidades de potencia turbotipo V6 fueron un error porque solo se pensó en la tecnología y no se tuvo en cuenta el valor. Por eso quieren propulsores más sencillos para el futuro reglamento que se va a poner en marcha para la temporada 1026 o en teoría tocaría 2026, pero hay consenso para poder adelantar. Hay muchos más económicos junto con los sistemas KERS o los sistemas MGUK que son mucho más potentes que los de hoy en día. Bueno, en cualquier caso, siguiendo la vía de la hibridación y de los combustibles de huella carbono cero. Y bueno, Luca de Meo, quien es el nuevo patrón del conglomerado Grupo Renault y que ha decidido que Alpine va a fabricar automóviles deportivos eléctricos, se muestra de acuerdo con esta vía. Mientras que Toto Wolf también lo ve interesante. Eso sí, siempre y cuando no se derive en una guerra carburante. Bueno, y esto fue lo que dijo Dominical al respecto. La F1 debe asegurarse que los fabricantes crean e inviertan en ella. Dale la oportunidad de demostrar que existen formas diferentes a la motorización eléctrica para ser sostenible. Esto es algo que quiero poner en el centro de la atención de los equipos y además poner un gran cuidado en el precio. Bueno, y además la sencillez de los motores es clave por un doble aspecto. Contención de coste de una parte y facilidad para trasplantar la tecnología a las máquinas de serie. Integrar estos dos vectores en la F1 requiere un cambio filosófico espectacular dentro del gran circo. Bueno, Dominicali ve más posibilidades de conseguir atraer a otros fabricantes chinos o japoneses que europeos, pero deja abiertas todas las puertas y está en conversación de futuro cuando se produce cuando la F1 ha traído ya a muchas automotrices y Le Mans y la IMSA acaparan la atención inmediata de muchos otros. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.